Quiero que me escuches, escuchame, escuchame lo que yo te estoy diciendo. Acá hay mi casa y el único que pone las reglas acá en casa soy yo, ¿entendés? Y no quiero que me traigas con la gente que vos te juntás. Si yo no puedo traer a los que quiero traer a mi casa, entonces me voy. Porque si no puedo ser quien soy, me importa el pleno. Que haga lo que él quiera, que haga lo que él quiera, que haga lo que él quiera. Sigan discutiendo, yo me voy. No, no te vayas, por favor, hijo, pero es mi hijo. Dejalo, dejalo, dejalo. Y bueno, ya va a volver. Buenas tardes, bienvenidos al show del problema. Como vieron en la prueba, el caso de hoy es terrible. Una madre con el corazón destrozado. Su nombre es Liliana. Hola, Liliana, bienvenida al show. Te veo muy angustiada. Sí, realmente, Claribel. Estoy muy triste, muy angustiada. Hace días que no puedo dormir porque, bueno, mi pareja, que hace varios años que estamos casados, no acepta a mi hijo. Lo rechaza, lo discrimina. Y, bueno, puntualmente es que rechaza que él es gay. Y, exacto. Puntualmente es un tema de sexualidad. Exactamente. Y, bueno, yo vengo acá a ver si ustedes me pueden ayudar a abrirle un poco la mente, a que pueda comprender y aceptar las diferencias de las personas y las esencias que tenemos. ¿Y por qué tu hijo está yo en este momento, en esta prueba que acabamos de ver que voy a pedir que me la muestren otra vez? ¿Por qué no lo acepta? ¿Por qué lo discrimina? ¿Por qué? Pero, ¿cuál había sido el motivo de la discusión para que él se vaya de la casa? Hubo una situación donde lo vio en una situación que a él no le agrada, porque él rechaza todo lo que no es dentro del esquema. Situación en que no le agrada. Quiero ver cómo arrancaba el caso. Por favor, play, señor director. ¡Suscríbete! Escuchame, quiero que me escuches. Escuchame. ¿Qué querés que te escuches? Escuchame lo que yo te estoy diciendo. Acá está mi casa y el único que pone las reglas acá en casa soy yo. ¿Entendés? Y no quiero que me traigas con la gente que vos te juntás. Sí, sí, sí. Si yo no puedo traer a los que quiero traer a mi casa, entonces me voy. Porque si no puedo ser quien soy, me importa. Que haga lo que él quiera. 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 No, por favor, parlo. Bueno, sigan discutiendo, yo me voy. No, no te vayas, por favor, hijo. Dejalo, dejalo, dejalo. ¿Cuándo entendés que me dijo? Y bueno, ya va a volver. Carlos, querido, ante una mujer en un ataque de llanto como este, vos le decías, dejalo, ¿cómo puede ser? ¿Qué te llevó a esta decisión? Y mirá, no sé, la verdad, yo te he chapado a la antigua, pero en mi casa las reglas las pongo yo y bueno. Eso te escuché, pero ¿qué tipo de reglas? ¿Cuál era el error que él había cometido? No, vino con un amigo a la casa y es su pareja, claro, sí. Ah, vino con su pareja. Su pareja. Está bien. ¿Y vos en qué circunstancia lo encontraste a tu hijastro con la pareja? No, golpeé y paseé a la pieza y los encontré en una situación muy comprometida, que eso no estamos acostumbrados en la familia, en la casa, y bueno, le dije que si sigue así, que acá en casa no lo quiero. Pero está bien, vos querés que deje de ser gay, no te entiendo. No, no, que sea normal, como somos nosotros. Pero para, 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 para. Bueno, bueno. Por eso yo pregunté, por eso yo pregunté, no querés que sea gay, porque él quiere, dentro de su mentalidad, quiere que sea normal. ¿Qué es normal para vos? No, normal, como fui criado yo, mi papá. ¿Heterosexual? ¿Eh? ¿Heterosexual? Exactamente. Yo toda la vida tuve dos trabajos. ¿Qué es lo mejor? Le di, le di de, sí, tuve que, dos trabajos siempre. Sí, te entiendo. Siempre teniendo dos trabajos. Inclusive trabajaba hoy domingo también, pero para darle lo mejor a él, lo mejor a ella. Vos le has brindado todo. Él le ha brindado todo. Una enorme decepción. Y sí, me pagan esa moneda y ella piensa que, que no sé, que estoy loco. A ver, Liliana, querida, ¿cómo es tu hijo? ¿Cómo es la personalidad de tu hijo? Amoroso. Muy trabajado. Ahora, recientemente empezó a trabajar, está a prueba en un empleo. Muy buen hijo, pero bueno, ha pasado situaciones muy difíciles. Yo lo amo a él, por eso estoy con él, pero esta situación con mi hijo, que no lo acepta. Mi hijo es de una pareja anterior, me ayudó muchísimo durante todos estos años, Carlos, pero esto de no aceptar que el otro piense de una manera diferente, o no haga, o no elija la pareja como él quiere. Cuéntame cómo era, ve pensando en la pregunta que te voy a hacer para que me contestes más adelante, mientras me voy con el panel, le preguntas la siguiente. ¿Cómo era la crianza de tu hijo? ¿Cómo era su, cómo crecía? Y en qué momento él mostró que sus intereses iban hacia las relaciones con una persona de su mismo sexo, ve pensando en eso y qué le pasó a tu marido. Jimena. No, yo realmente estoy muy mal por Liliana, muy, muy mal por Liliana, porque es terrible que al margen de que tu hijo sea gay o no gay, tu nuevo marido, digamos, saque a tu hijo de tu casa. Eso es terrible. Es horrible, te pone en una posición a vos muy dolorosa. Sí, sí, absolutamente. Yo lo he vivido y es horrible, es espantoso, porque después tu hijo te juzga porque vos estás eligiendo. Inclusive acá ya, sin meterme en, digamos, en cómo él piensa, ¿no? O sea que acá el trabajo sería un poco tuyo también de ver qué haces con este señor Carlos. Pero lo he hecho, Jimena, él lo he hecho, lo he hecho, Jimena. Guido. Sí, pero no. Yo estoy muy enojado, sin embargo. ¿Por qué? Con Liliana, estoy enojado. A ver. ¿Estás avalando la situación? Claro, es un poco eso lo que le digo yo. No, un poco no, está avalando la situación. Bueno, yo se lo trataba de decir suavemente. Perdón, ¿la situación, la elección de mi hijo? No, 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 no. No se está entendiendo, vamos de a uno, por favor. ¿Qué es lo que está avalando Liliana? La postura de Carlos. Claro. Vos estás avalando la postura de Carlos. Exacto. Y vos permitiste que tu hijo se vaya de la casa. Ahí va, eso. Vos no hiciste nada porque él se quede. ¿Liliana? Entonces, no te hagas la mosquita muerta acá, como dicen muchas veces. ¿Puedes contestarle, Lili? Sinceramente, no me parece que sea así. Yo trato de abordarlo con amor a mi hijo y contenerlo y aceptar lo que él eligió desde siempre, con la pregunta, respecto a la pregunta que me hiciste, desde muy chico, él tenía su inclinación y yo lo acepté. Como acepto de cualquier otra persona. Ok, ok, pero me vas a explicar en qué momento entra en tu vida Carlos y en qué momento Carlos descubre que la inclinación de él es una inclinación hacia el gusto sobre el mismo sexo. ¿Y cómo vos seguiste en esa relación, Silvia Freire? Sí, Liliana, te doy la bienvenida. Voy a tratar de ser cordial con vos. Ya dijeron claramente mis compañeros lo que yo también pienso acerca de qué lado te pusiste. De afuera se ve que vos te pusiste del lado de tu marido. Esto es lo que se ve de afuera, espera, mi amor. Porque también lo puede ver tu hijo. Esta opinión que te damos también la puede sentir tu hijo. Y es muy doloroso sentir, me tengo que ir y mi mamá, en lugar de defender mi lugar, lo que hace es dejar que me echen. Pero bien, vos elegiste a tu pareja y acá Carlos está asumiendo que es un chapadro antigua, lo vemos que es un machirulo, lo vemos que tiene un carácter interesante, lo vemos que es un dinosaurio. Y vos elegiste esa pareja. Nosotros no tenemos derecho a meternos con ese gusto tuyo de elegir a un hombre. Pero lo tenemos que resolver acá porque es el caso. Sí, lo tenemos que resolver que es el caso. ¿Me dejan mostrar una prueba, por favor? Sin duda. Play, señor director. Julián, ¿qué pasa acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te importa? ¿Cómo que me importa? Esta es mi casa y hay que respetarla. Escuchame, si te gusta estar así, acá en mi casa no. ¿Escuchaste? Eso es lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué estás quitando acá? ¿Qué pasó? No sé, que te explique. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Sabés lo que pasa? Que no me deja traer a quien yo quiera mi cuarto. Es mi cuarto. ¿Respetando? No es suyo. A ver, Liliana, ok. ¿Dónde apareció el límite del respeto? Porque tu hijo ya es grande. ¿Qué pasa acá? ¿Dónde apareció? Primero, yo pensaba que Carlos iba a cambiar. Cuando empecé la relación, nosotros nos conocemos hace muchos años, ¿sí? El papá biológico de mi hijo se fue, ni bien yo estaba embarazada. Ok. Y, como te digo, pensé que iba a cambiar. Sí, como piensan todas. Pero no cambió. Pero no cambió. Ok. Y me encuentro ante esta disyuntiva de que, como bien dicen, sí, mi hijo se va, pero quiero que se resuelva. Quiero que... Creo que una persona realmente puede... La pregunta es esta, ¿Carlos alguna vez te mencionó a vos que ya había cosas que no le gustaban de tu hijo en la adolescencia? Siempre. Siempre lo atacó, siempre lo discriminó, no le gustaba esto, no le gustaba lo otro, que el amigo sí, que este amigo no. Como elegirle las personas que él pudiera tener. Y me parece que eso es incorrecto. Y más estando en el año 2022. ¿Y vos acabas de hacer razonar a Carlos sobre esto? Sí, pero no. Nunca. Entonces, ¿en qué momento te lo tengo que preguntar? Quizás me equivoqué en seguir con él. Realmente. No, 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 no lo sé, no lo sé. Si lo ama, lo ama. Perdónenme, chicos. Perdónenme, me voy a poner brava con ustedes. No, no, no. Te entiendo, yo también lo sé. O sea, esta mujer ama a este hombre. Yo quiero pedirle perdón, Aline. Quido, por favor. Quiero pedirte perdón porque, en definitiva, vos viniste acá a buscar ayuda. Claro. Yo te entiendo. Te pido disculpas de haberte atacado. Pero, me parece que, en todo caso, hay que preguntarle a Carlos. Carlos, ¿quién te crees que sos? Decime quién te crees que sos. ¿Te crees mejor que yo? Bueno, no sería una cosa perfecta. No me contestas. Bueno, le quiero preguntar a Carlos. Carlitos, querido. En ningún momento, en las charlas que vos tuviste con Liliana, ¿viste que tu hijastro tenía una inclinación gay o no te dabas cuenta? Sí, cuando yo la conocí a Liliana, tenía 13 años. El nene. Ajá. Y hace 7 que estábamos casados. Y la inclinación la vi, pero yo le ayudé lo que más pude y traté que... ¿En qué lo ayudaste? Ese es el punto. Yo quiero ir a ese lugar. ¿En qué lo ayudaste? Y le decía el domingo, vamos a jugar a la pelota o vamos a la cancha y no quería ir. Ah. Entonces, esas cosas como... Vos le dabas alternativas como de juegos de hombres. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. De lo que vos entendías que eran juegos de hombres. Exactamente. Listo. Señores, yo tengo una prueba, ¿no? Bueno, no tengo ninguna prueba. Cálmese porque lo voy a sacar de la cucaracha. Ajá. Vamos, ¿quién está con nosotros? Vamos a presentar a Lucas. El novio de Julián viene a defender lo que siente por su novio y exige que Carlos los respete. Cree que el padrastro de Julián los rechaza porque es muy prejuicioso y espera que cambie su actitud para que la familia vuelva a estar unida. Hermoso, mi vida, ¿cómo estás, querido? Lucas es tu nombre, ¿verdad? Sí, claro. Bienvenido. Lucas, contame tu punto de vista de esta situación entre Carlos y tu novio. Mira, estoy del lado de Liliana porque ella lo quiere mucho a Juli. ¿A Juli? Y... ¿Y vos también? Sí, mucho. Estamos hace bastante, como seis meses juntos. Y creo que Carlos tiene una forma de ser muy antigua y un pensamiento muy viejo para el tiempo actual. Está bien, pero yo necesito saber. Mira, muy lindo es la foto. Acá, amor. ¿Vos eras la persona que estaba en la habitación con Julián cuando Carlos se puso tan mal? Sí. ¿Y por qué no saliste a defenderlo a tu pareja? Te pregunto con respeto. Sí, en ese momento no sabía mucho qué hacer y tampoco me quería meter en ese tema familiar. Pero después pudimos chalar y estuvo todo bien. Y yo quiero saber, ¿cómo está lo que me importa? Es cómo está Julián después que tuvo que dejar la casa de su madre y de su padrastro. Y la verdad está muy triste porque quiere mucho a su mamá y no quería irse de la casa. Pero por Carlos, que es un cavernícola y muy atrasado en pensamientos, en todo, tuvo que irse. ¿Triste o angustiado? ¿Cuál de las dos? Y un poco de todo, de las dos cosas. ¿Siente como que su madre lo abandonó? Yo quiero, con todo respeto Lili, pero se lo tengo que preguntar a esto. ¿Él cree que porque de alguna manera Liliana se quedó en la casa, ha abandonado? No en el sentido de abandonar, pero... ¿En el sentido afectivo? Sí, un poco. Creo que ella tendría que apoyarlo un poquito más. Pero él te comentó, yo quiero hablar de lo que él ha hablado con vos. Él te comentó, mira, mi madre me abandonó afectivamente, me abandonó afectivamente. No, la verdad, no, porque ella siempre lo apoyó en todo. Siempre estuvo a favor de su sexualidad. Nunca lo recrimió de nada. Y pasa que el papá, que el padrastro es la persona... Él es el problema. El padrastro. Sí. Ahí está. Perdón. El padrastro es el problema. Liliana. A ver si nos ordenamos. El padrastro es el problema. Pero ojo con atacar al padrastro, porque él también tiene su forma de vivir la vida. Yo quiero hablar con Silvia Freire. En la casa del padrastro, él dijo, yo pongo las reglas en mi casa. A mí me parece que no quiero opinar sobre ninguno de los dos. Ambos tienen sus razones. Silvia. Claro, entonces cuando ambos tienen sus razones, lo que tenemos acá es el caso de gente que busca respeto y consideración. Acá tenemos a estos dos chicos y también a la mamá pidiendo respeto y consideración por sus condiciones, por sus elecciones. Están pidiendo un respeto que no dan y una consideración que no tienen. Porque en la casa de este hombre, que es tapado a la antigua y él dice que es así, que tendrías que cambiar tesoro, tendrías que empezar a llornarte, no es el caso de hoy. Porque ellos tienen que respetar la actitud y la elección del padre. Ustedes pretenden que respete su elección, pero no respetan la de él. ¿Cómo sería, mi querido Lucas? ¿Cómo sería, Silvia? Y claro, entonces... ¿Cómo sería, Lucas? Creo que de una forma o de otra, no queriéndolo, tiene que aceptar y respetar al hijo. Pero cuando vos decís respetar, porque Silvia te está diciendo otra cosa, vos estás invitado en la casa de Liliana y de Carlos y vos te vas a hacer el amor con Julián en la casa de... Sí, directo, vos te vas a hacer el amor de la casa. Sí, pero en el sentido general de todo, nunca lo respetó por lo que es, por ser gay. No lo respetó. Ok, vamos a ir a ese punto, pero yo quiero que me respondas. Si vos estás criando a un hijo, yo te digo, yo tengo una hija, ¿yo dejo entrar el novio a mi casa para que le haga el amor en donde yo vivo? Ese es el límite. ¿Quién pone el límite, Jimena? Y para mí lo pone el dueño de casa. ¿Por la madre o el padre? Yo creo que Carlos hubiera sido re feliz si hubiera traído una chica. O sea, hubiera estado re contento si hubiera sido una chica. Entonces, esto es grave, porque... Preguntémoselo. Esto es complejo. Si hubiera sido una chica, ¿estarías contento? Obvio, si sos de boca y sos re macho. Disculpe lo que yo le voy a decir. A lo que yo voy, que mi casa se respeta. Y si quieres estar con una chica, que lo tenga afuera. No hacer las cosas, la chanchada en casa. Ok, ni una mujer ni un hombre. Pero me trajo un hombre del mismo sexo. Lo dudo un poco. Me pongo loco y eso así no va, no es así la cosa. Igualmente, Liliana, yo también, acá como mi compañero, te quiero pedir disculpas. Pero no disculpas porque te traté mal, sino que de verdad yo lo pasé. Yo tuve un hijo adolescente que se quiso ir a vivir con su papá, porque yo tenía otra pareja ya. Y realmente yo a este hijo no lo vi nunca más. ¿Se entiende? Y de verdad te lo digo con todo el dolor del alma. Que uno a veces dice, bueno, los chicos van a poder solos, va a cambiar, va a recapacitar. Y no, las mamás tenemos que estar al lado de los hijos. Esto es sí o sí. Por más que estemos enamorados del hombre, señor. En este caso, Carlos, gracias por tu sinceridad. Y mira, la verdad, que ha sido muy sincera. Yo lo que quería decirle a Carlos es lo siguiente. Él fue claro en que si entraba una chica, estaría contenta porque tenía novia mujer. Pero no que hiciera el amor dentro de la casa. Esto no lo permite, ni con un hombre ni con una mujer. Por otro lado, tampoco le quiere que sea gay. O sea, queda claro. Pero miremos cómo se pone, analicemos el comportamiento de Carlos. Play, señor director. Julián, ¿qué pasa acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te importa? ¿Cómo que me importa? Esta es mi casa y hay que respetarla. Escuchame, si te gusta estar así, acá en mi casa no. ¿Escuchaste? Eso es lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué estás quitando acá? ¿Qué pasó? No sé, que te explique. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Sabés lo que pasa? Que no me deja traer a quien yo quiera a mi cuarto. Es mi cuarto. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo soy yo. Deja llevar a quien él quiera a su cuarto. Esa es la clave de Carlos. Es la clave. Primero hay que preguntarle a Carlos si realmente quiere a Julián. Empecemos por ahí, por lo más básico. ¿Usted lo quiere? Sí que lo quiero. ¿Cómo no lo voy a querer? ¿Lo ama? Es el hijo de mi mujer. Lo quiero porque prácticamente lo crié yo. Tenía 13 años cuando... ¿Y lo querés? Sí que lo quiero. ¿Y ahora vos entendés que Julián está sufriendo? Y en este momento no sé si estará sufriendo, cómo estará, pero estoy sufriendo yo, está sufriendo la madre, estamos sufriendo todo por este problema. Yo le di una mano a ella de venir acá a la televisión que necesita ayuda y bueno, acá estamos. ¿Pero vos cómo creés que está Julián? Porque yo creo que Julián acaba de decir el novio que está sufriendo. Bueno, si está sufriendo puede venir a hablar conmigo y hablemos, pero de hombre a hombre. Ah, ¿querés hablar de hombre a hombre con Julián? Señores, producción, 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 producción. Esta persona. Aviso, Fabiana, por favor. Ya, en este momento entra, por favor, Fabi, pasa. Bueno, lo vamos a buscar. ¿Lo vas a ir a buscar? Sí. Te lo pido, por favor, a ver si da la cara. ¿Luca, vos creés que va a aceptar venir? Puede ser que sí por la mamá y quiere intentar resolver, pero por la culpa de él está mal. Ok, entonces Fabi, por favor, vamos con ese tema, vamos a ayudarlo. Lucas, me voy con este tema con vos. Olvidémonos un ratito de Julián y vamos a explicarle a Carlos en el momento que vos descubriste cuál era tu sexualidad. ¿Qué pasó? A ver si Carlos puede entender. Cuando yo descubrí era muy chico también. ¿Edad? ¿Te acordás? Y 13 años, más o menos, cuando estaba en la escuela. Ok. Y mi mamá siempre me apoyó y nunca tuve... Sí, por un tiempo tuve a mi padre, después se separaron, tuve otra mujer y siempre me apoyó desde afuera. ¿Tu mamá? Mi mamá y mi papá también. Tu papá. ¿Y cómo fue que vos lo descubriste? Y mira, cuando era más chico sí me gustaba una chica en la escuela, pero después conocí, hice amistad con un chico y empecé a generar algo distinto dentro de mí. Ah, me gusta eso, te pasaron cosas adentro tuyo. Sí, maripositas. Y me empezó a gustar. Que no era lo mismo que te pasaba con la chica. No, no, tanto que no sé explicar bien, pero fue, creo que fue la primera persona que realmente me gustó de verdad, ese chico. El chico. Sí. ¿Y vos se lo pudiste decir al chico? Sí, pero nada, no tuvimos nada, porque éramos muy chicos y creo que era hétero también. Y cuando vos fuiste a hablar con tu mamá, ¿cómo se lo dijiste a tu mamá? ¿Te acordás de ese momento? Me acuerdo un poco. La verdad, no le gustó mucho, pero me aceptó y nada, dijo que yo tengo que ser feliz y me va a aceptar como sea. Y el más importante es que su hijo sea feliz. Pero cuando se lo dijiste, ¿había pasado un tiempo? Vos tenías 13 años. ¿En qué momento te animaste a decírselo? No, fue un tiempo después, cuando tenía 16, 17. Ah, ahí va. Esperaste tres años. Ahí quería dicho. Sí, porque era muy chico. Ok. Quería darse cuenta capaz, ¿no? ¿Quién me dice, Jimena? Quería elaborar, quería saber, quería experimentar, quería procesar, quería saber si realmente era gay o no era gay. Totalmente. Silvia Freire. Sí, yo quería decirte, Carlos, que hace un ratito vos dijiste, me pagan así. Es gay y me paga con esa moneda. Eso dijiste vos. Quizá el testimonio de Lucas te esté acercando a tener que reconocer que la elección sexual no es un te voy a castigar a vos, padrastro mío, y me voy a hacer gay a partir de mañana. No se es gay para tener una revancha, ni para vengarse de alguien, ni para molestar al padrastro. Así que no te pagan con una moneda. A ver, Carlos, querido, ahora que escuchaste a Lucas, ¿qué opinión te merece la sinceridad de Luquita? No, cada uno tiene su forma de ser, yo la respeto, pero a lo que yo voy es que respeten mi casa, mi familia y sus amistades. Si él quiere juntarse con gente como es él, que lo haga, pero afuera de casa. Ok, tengo pruebas, señores. Tengo pruebas, tengo pruebas, tengo pruebas. Play, señor director. Eso no es correcto. Hola, bombón, ¿cómo estás? Hola, amor. ¿Cómo estás? Mira lo que te trajes. No. ¿Para mí? Sí, para vos. ¿Sabes por qué, no? No. Hoy cumplimos seis meses. ¿En serio? Sí, te olvidaste. Me olvidé, perdón. Con todo lo que está pasando. Sí, mira. Te fuiste de tu casa. ¿Cómo? Sabes que puedes estar todo el tiempo en la mía, todo el tiempo que necesites. ¿En serio? Sí, no te preocupes. Gracias. No, no. Mira lo que está pasando. Bueno, no sé, señores. Yo lo noto muy angustiado a Julián. La verdad, Liliana, yo noto a tu hijo muy mal. Sí. Cumplieron seis meses de pareja y contrario a lo que dice Lucas, yo lo veo mal. No lo veo tranquilo. Absolutamente. Está sufriendo ese muchacho, perdónenme. No está nada bien, Lucas, te llevo la contraria. Más allá de culpas, no voy a hablar de culpas. Quiero que me diga acá, Carlos, cómo lo vio a su hijastro hijo. Vos lo criaste. No, la verdad, yo no vi eso y ya no tengo palabras. ¿Que te enojaste? Y... Yo vengo de una familia de todos hombres, machos. Ellos me dicen a la antigua, pero bueno, es mi forma de ser. ¿Te molesta que tenga aniversario seis meses con su pareja, que es Lucas? Muy mente cerrada. Sí, tiene una mente cerrada. Absolutamente. Le molesta que está con el chico. Ahora, vamos con vos, perdóname. Sí. Porque ya esta situación llega a un límite, yo te lo digo así. ¿Es tu hijo o tu marido? Sí. Porque claramente te lo digo así, ¿es tu hijo o tu marido? Porque este señor no va a cambiar de opinión. Mi hijo. Es un señor reestructurado, yo no lo juzgo, pero él va para un lado y vos vas para otro. Pero... Y que estoy en la espada y en la pared. Yo amo a este señor, pero amo a mi hijo. Obvio. ¿Y cómo vivís ahora con este niño en esta situación? Espantosamente, es el peor momento de mi vida. No duermo hace rato y vivo discutiendo con él. ¿Qué le dirías a Lucas si lo tenés enfrente, a Julián? ¿Qué le dirías a Julián si Julián te escucha? Mirando esa cámara, ¿qué le dirías a Julián de tu amor? Que lo amo y que lo voy a respetar por siempre. Y que voy a aceptar... Háblale a la cámara, háblale a Juli ahí a la cámara. Juli, te amo con todo mi alma, con todo mi corazón, sabes que tenés todo mi respeto, todo mi apoyo, ahora y siempre. Y que me gustaría que volvieras a estar con nosotros y que estemos juntos, al margen de si esta persona, bueno, no quiere estar con nosotros o no acepta lo que sos, bueno, yo estaré con vos. ¿Qué significa? ¿Y con Lucas? Sí. Ok, o sea que vos agarrarías tus cositas y te irías. Absolutamente. Hablame de él. Cuando era niño, hablame del amor por este niño mientras crecía. ¿Cómo fue verlo crecer? Era muy dulce, muy amoroso, hermoso, muy compañero, podíamos compartir, jugar, yo cocinaba, cocinábamos juntos, era un disfrute. Y la sensibilidad, la sensibilidad de él, hablame de su sensibilidad. Es una persona muy, muy sensible, que comprende al otro, es empático, es empático. ¿Cuándo fue su primera desilusión amorosa? ¿Cómo fue? Creo que tenía 12, 13 años, que fue en el momento que él empezó a manifestar, o que yo sentía que él tenía esta inclinación y que se la iba a respetar, tanto a él como a cualquier otra persona. ¿Y qué te dijo? Contame del momento en el que te dijo, mira mamá, mi vida, me pasa esto. ¿Cómo te lo dijo? Mira mamá, me parece que a mí no me gustan los hombres, que me gustan los hombres, perdón, que a mí no me gustan las mujeres, que quisiera saber qué sentís, qué opinás de mí. Y, bueno, lo que dije antes, que yo lo iba a aceptar, como es. Me encanta. ¿Y por qué te angustias así? ¿Qué te pasa en el corazón? ¿Qué te pasa, mi amor? Me da mucha tristeza la falta de respeto y la falta de aceptación de la humanidad, ¿no? Hacia las personas. Eso te duele muchísimo. O sea, vos en este momento, mi querida Lili, son seres humanos y a veces son más maravillosos que el ser humano que es hombre, macho, macho, o la mujer, mujer, mujer. No necesariamente tiene que ser todo estructurado así, ellos tienen sentimientos, son seres. Y cuando vos te pones así, ¿es porque vos quisieras evitarle el dolor? ¿Eso te pasa? Claro. Y en cierta manera, sí, porque la sociedad discrimina mucho, no acepta. Él fue discriminado en otras circunstancias, en la escuela, porque yo te veo como muy dolida, como que a vos la vida te ha lastimado mucho durante el tiempo que has criado a este niño. Háblame de eso. Y sí, fui una mamá que su padre no estuvo a mi lado, estuve sola prácticamente, y él era una luz. Si lo ven, es hermoso, es precioso. Pero vos estabas sola. Y yo estaba sola, y salía adelante sola, y él tuvo esta decisión, porque es algo que se siente. ¿Y cómo te enganchás, por Dios? Con este hombre. Claro. No lo sé. No, porque debe ser amoroso también. Tiene su parte amorosa, pero tiene otra parte que no encaja. No dijiste que creías que lo podías cambiar. ¿Por qué? Y porque a veces uno piensa que dándole amor, y hablando, y acompañando, y explicándole, la persona puede comprender un poquito. Este es un momento en el que yo te voy a pedir que lo mires a los ojos y le digas que lo amas a Carlos, a ver si podés llegar a algún punto en su corazón. Desde la madre y desde la esposa-mujer. Yo te tengo. Desde el día que te conocí, te amé, y te voy a respetar también con tus formas de ser, como respeto a todas las personas. Yo también. Te amo, pero no amo estas cosas. Estas situaciones no. ¿Eso es todo lo que le vas a decir? No puedo hablar más. ¿Estás enojada con él? No. ¿Qué estás? Triste. Porque no puede abrir su corazón a un ser humano. Sí que puede abrir. Y si él me ama a mí, mi hijo es una descendencia. Sí que puede abrir. Cerra los ojos. Cerra los ojos y quédate ahí, respira, pensá en la imagen de tu niño, del amor a tu hijo, solta los brazos. Estamos con Julián. La mamá no lo sabe. Se le mantienen los ojos cerrados. ¿Cómo es mamá, Julián? Ella es muy buena. Siempre me respetó. Siempre estuvo al lado mío. Siempre me cuidaba. De chiquito, sí. Sufrí también por fuera. Y ella siempre me decía, anda para adelante. No pasa nada. Va a estar todo bien. La mamá. Un abrazo. ¡Sos hermoso! ¡Ay, qué lindo! ¡Sos hermoso, verdad! ¡Sos hermoso! Es un hermoso ser humano. Juli, ahora que estamos acá, ¿por qué te fuiste de la casa? Ay, perdón, ¿me alcanza, Juli? No, no, ay, bueno. Gracias, mi amor. Ya está un poquito para atrás. ¿Por qué te fuiste de la casa? Porque no aguantaba más. Claro. Era muy difícil para mí. Yo, desde muy chiquito, lo tengo que aguantar a él y me cuesta mucho. Aguantarlo a él. Ok. Cuando vos decís aguantar a Carlos, contame situaciones que tuviste que aguantar que han sido realmente difíciles para vos. Todo el tiempo me imponía cosas que yo no quería. Cuando yo decía algo, me decía, no, eso es de nena, no lo digas. Eso es de nena, no lo digas. ¿Qué va a decir el abuelo? ¿El qué dieron? Todo el tiempo. Ok. Anda a tu lugar, voy a hablar con el nene. Escuchame, Juli, vamos para acá. Dale. Te pregunto lo siguiente. Anda con el abuelo. Cuando te llevabas a jugar al fútbol y decías que no, ¿qué decía él? Nada. Decía que tenía que ir a jugar al fútbol, que tenía que tener compañeros. Yo, de chiquito, en algún momento me empecé a juntar más con las chicas. Y nada, él mismo me decía, no, ¿cómo te vas a juntar con las chicas? Vos tenés que estar con los chicos. Tenés que jugar al fútbol. Ese tipo de cosas. Y vos, tengo una pregunta fuerte porque me interesa este tema. Vos te fuiste de la casa. Intuición me dice que para no herir a tu madre y que tu madre no se separe de este hombre, ¿preferiste irte vos? Un poco sí, un poco sí. Sentía que tenía que hacer eso por mi mamá, porque yo sé que vos lo amás y que lo querés. Y sé que va a ser muy difícil para ella desligarse de él. ¿Por qué? Porque están hace mucho tiempo ya. Yo preferí irme yo porque no lo soportaba, no soportaba. Porque ella se acostumbró al estilo de vida que tiene con Carlos. Sí, un poco se acostumbró. Yo siempre fui consciente de lo que él era, de que era una persona que tenía pensamientos. En algún momento me di cuenta. Al principio era como que decía, bueno, está bien, voy a intentar ser como él me dice, voy a hacer las cosas que él me dice. Sí, en un principio lo intenté. ¿Intentaste? ¿Intentaste darle vuelta a tus deseos? ¿Intentar ser heterosexual? Forzado. Sentir, sí. Intento haber... Si te pregunto esto, me decís la verdad. ¿Vos intentaste salir con chicas porque para Carlos eso estaba bien? Sí, lo intenté, lo intenté, pero no funcionó. Intenté, salí con una chica un tiempo, pero no pasé. La verdad que era algo que no lo podía controlar. Claro. ¿Y sentías que fracasabas en ese intento? Obviamente, sí, sentía que fracasaba. Quiro, me es tremendo. Te sentías triste, ¿no? Muy triste. Muy triste. Porque por un lado te mentías y por otro lado sentías que no podías darle lo que Carlos quería. Claro. Yo intentaba en parte darle lo que él quería, pero yo por dentro estaba roto, estaba destruido y sentía que no era yo el que estaba hablando. Y mi mamá me decía, estás feliz, hijo, estás feliz. ¿Y vos mentías en la casa diciendo que estabas feliz? Sí, de alguna manera. O sea que vos has tenido una crianza durísima. Si me estás diciendo esto, como que te aislaste. Fue muy difícil para mí fingir algo que no sentía. Iba al colegio, me hacían bullying, me decían un montón de cosas. Y yo me las bancaba, yo me las bancaba, todos esos palos me los bancaba, me los bancaba, me los bancaba hasta que en un momento dije, basta, yo no quiero más esto en mi vida. ¿Y hoy cómo te ves? Hoy mejor, la verdad que me veo mejor, me veo más contento con lo que soy, con lo que quiero, con lo que pretendo para mi vida. Empecé en un trabajo, tengo pareja. ¿Que es Lucas? Sí. ¿Lucas es el amor de tu vida? Sí. Sí, llegó en un momento que yo la verdad que no podía más y él me dijo, está bien ser así, no pasa nada. Es así. Ah, cierto. Silvia Freire. Sí, quiero plantearte, Julián, lo mismo que le contaba a Lucas acerca de lo que nos pasa a las personas de esta generación, que tuvimos que hacer el esfuerzo de adaptarnos. Bueno, evidentemente, a tu padrastro le cuesta muchísimo. A algunas personas nos ha costado un poco más o un poco menos, pero a todos nos cuesta adaptarnos a los cambios. Vos contabas recién, desde tu vivencia, lo doloroso que fue, pero yo tenía ganas de que vos levantaras la vista de tu ombligo y tu dolor y miraras a este hombre, a quien le está resultando muy difícil, ya de por sí. Te aclaro, este retrógrado, exponerse en la televisión, mi amor. Es una cosa muy fuerte para él, haber agachado, haber dejado todo su orgullo, su machismo, y venir acá y exponerse de la manera en que lo está haciendo. Entonces, yo te pido, gracias a que vos tenés una sensibilidad superior y un entendimiento superior por lo que viviste, que trates de acercarte a Carlos para comprenderlo también. ¿Vos podrías hacer eso, tesoro? Sí, sí, lo puedo intentar. Lo puedes intentar. Anda a tu lugar, Luquita, ya que te tengo acá, vamos. Juli, vení acá. Esa es la pastilla, sí, ahí. Juli, vos podrías intentar, y acá lo tenés a Carlos. Contale ahora cómo estás y lo que deseas. A ver qué dice Carlos. Mirá, como yo ya dije, la verdad que todos estos años para mí fueron un infierno. No, necesito hacer esto por mí, necesito tener una pareja que me guste. Porque la verdad que ya intenté tu forma, intenté tu forma, te entendí, pero ahora no puedo más con eso. Necesito desligarme de eso. Yo te entiendo a vos. Yo quiero que vos entiendas que yo a vos te quiero como quiero a tu mamá, ¿me entendés? Pero lo que vos, quiero que vos entiendas mi forma de ser y mi sexualidad, lo que es, ¿me entendés? La respeto, la respeto. Por eso yo quiero que respeten mi casa. Esas son mis reglas que yo puse siempre. Vos lo sabés de chiquito. Y hoy me venís y me decís que tenés novio y es como que, ¿me entendés? Bueno, vos entendés que ya no puedo vivir ahí. Yo ya no puedo vivir ahí. Ya te lo dije que no puedo seguir viviendo ahí. Con vos y con tu retrogradación. Está bien. A ver, Juli, vos no aceptarías no poder ir con tu novio a la casa de Carlos. Y no. Es su casa. A ver, Lili. Yo quisiera. Es su casa. ¿Cómo un hijo no va a poder...? Pero explícaselo a tu marido porque ahí está el tema. Ya se lo expliqué. Es que es la casa de uno. Prefiero que esté en mi casa con su pareja antes que ande dando vueltas por cualquier lado. Y si Lili se va porque no quiere continuar esta relación con vos porque vos la ponés contra la espada y la pared a elegir entre Julián y vos. Y no sé qué haría, Lili. La verdad no sé qué haría porque... Ah, bueno. Como es mi forma de ser. Vos sabés que yo vos te amo. Todo lo que compartimos juntos, todo lo que hemos vivido juntos y con vos también. Hemos ido de vacaciones juntos. Pero te quedarías solo, Carlos. ¿Te quedarías solo? ¿Te quedarías solo? Y quizás estaría mejor. No, no digas eso. No digas eso. Yo lo que sentí... A ver, Jimena. Yo lo que sentí cuando Carlos dijo, cuando le preguntaste esa pregunta tan importante, él dijo, no sé qué haría Lili. Claro. O sea, no sé qué haría Lili, no sé qué haría yo. O sea, él estaría bien. Lili se va, no sé, se va, no sé, abajo de un puente, no sé. No sé en qué piensa. Como que él estaría bárbaro, es el centro, es bárbaro. Y no sé qué va a hacer Lili sin mí. Claro, ¿por qué me dijiste? Perdóname que Lili va a estar re bien igual. Me interpreté mal, discúlpenme. Ah, no, no, porque de verdad es como que me quedé, tipo... No, 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 no me di cuenta, porque estoy nervioso. Ok. Porque leí la oportunidad a ella. O sea, Lili es una mujer muy libre. Jimena, Jimena, ¿se entiende? ¿Se entiende la situación? Sí, 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 sí. Entiendo que estés nervioso. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo la imaginás entonces a Lili? Si vos no aceptás a la pareja de Julián. No, yo la verdad, Lili, por vos, por amor y por respeto a lo que estoy viendo ahora y, bueno, mis amigos que me están mirando por la televisión, que te di la posibilidad vos de poder venir acá a contar la situación, te voy a tener que aceptar tu hijo tal cual como es. Muy bien. Ah, muy bien. Vas a tener que aceptar. Muy bien. Ah, muy bien, acepta al hijo tal cual como es. Entonces, acá terminaría esta situación. Pero yo tengo una prueba. Pero yo tengo una prueba. ¿Qué prueba, Clary? Y esa prueba que yo voy a mostrar ahora puede hacer cambiar de parecer a Carlos. Pero para que estábamos tranquilos con Carlos. Pero no vamos a estar tranquilos, señor. Play, por favor. No lo maten. Escuchame, ¿qué onda? ¿Ya se fueron todos? Sí, ya se fueron, Luquitas. Así que tenemos toda la casa para nosotros y vamos adentro y la pasamos bomba. Bueno, qué bien, vamos. ¿Qué pasó acá, Julián? ¿Qué era esto? No sé, la verdad, te pido una explicación. ¿Qué fue esto? Yo también. Lucas, ¿qué pasó acá? Leandro es el hermano de Julián. Sí. El hermano chico. Y nada, me llamó para charlar porque veía la situación de los papás y quería de alguna forma hacer con que entraran en razón y no sabía cómo. ¿Puedo ver la prueba otra vez? Porque me llama la atención que lo que le dice Lucas es que tenemos toda la casa para nosotros. Eso es durísimo, Julián. Es terrible. Play, por favor. Escuchame, ¿qué onda? ¿Ya se fueron todos? Sí, ya se fueron, Luquitas. Así que tenemos toda la casa para nosotros y vamos adentro y la pasamos bomba. Bueno, ya está bien, vamos. ¿Qué fue esto, Lucas? Tenemos toda la casa para nosotros, dijo Leandro, y la pasamos bomba. No, la verdad, sería para charlar nomás. Para charlar. La situación. Leandro es el hermano de Julián, es el hermano menor. Es el hijo de don Carlos. Don Carlos vio la prueba, ¿no? Sí, es mi hijo con Lili que tuvimos y cinco minutos que me fui de casa. Y tu hijo más pequeño, Leandro, ¿tiene una inclinación también hacia una sexualidad gay? No, Leandrito no. ¿No? No, yo lo llevo los domingos a la plaza, jugamos a la pelota, la animo siempre, vamos a la cancha. Pero que Julián a la pelota que tiene que ver. Bueno, le gusta a él eso. Julián, estás acá mi amor, vení, por favor. Juli. Leandro. Ah, Leandro, perdón. Vení, Leandro, pasá. Leandra. Manuel, Miguel, ¿cómo te va, mi vida? Bienvenido. Qué bonito. Miguel, ¿qué tenías? Te encontraste con Lucas a solas. Sí. ¿Qué relación te une a Lucas, que es la pareja de tu hermano? No, simplemente me reuní con él para hablar, no pasa nada, te lo puedo asegurar. Y nada, nos juntamos para charlar por la situación que estaban viviendo ellos dos. Yo mucho en el tema de ellos dos no me puedo meter. ¿Por qué? Y porque lo veo a mi hermano mal, pero también mi papá le implementó muchas cosas. Y él es un desagradecido. Ah, bueno. Ah, ¿cómo es esto? Pará, pará, pará. Ay, te quedaste con toda la casa para vos. No, 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 no. No, no, que Julián es un desagradecido. ¿Por qué tu hermano es un desagradecido? Julián, háblame de eso. Porque papá siempre nos implementó cosas, siempre nos llevó a jugar fútbol, nos dio todo, nos brindó amor, nos brindó todo. Y él echó toda la basura. ¿Cómo va a echar toda la basura? ¿Por qué lo echa a la basura? Porque no reconoce el amor que le dio tu padre. No reconoce nada. Ok. O sea, me da pena verlo así, pero no. Ah, nosotros estuvimos hablando, todo el mundo dijo que era dulce. ¿Tiene un carácter fuerte? ¿Es ofensivo al pelear? Quiero saber eso. ¿Quién? ¿Tu hermano? Y tiene chispas. Tiene chispas. O sea, que esta imagen que nosotros tenemos hasta ahora de que es sensible y qué sé yo, y que tu padre ha tratado de mantener también la imagen, ¿no es tan así? No. Está dando una postura que no es realmente. ¿Cómo es realmente, Julián? Manipulador. Manipulador. Julián, ¿no? Manipulador. Julián es un manipulador y lo dice el hermano que lo conoce, se escribió con él. A ver, ¿por qué es un manipulador? ¿Qué cosas hace para manipular a la gente a su alrededor? Inclusive vos. Yo la verdad, a ver, es mi hermano, yo lo apoyo, pero no me está gustando esto que está haciendo de hacerse el víctima y que se va de la casa, que lo echan. Yo, mi papá, sabe que siempre nos implementó ese estilo de vida y yo creo que él está... O sea, él está, Julián, te lo pregunto así, dijiste que se está poniendo en víctima. Yo presumo que tira de la cuerda de que tu mamá se angustie. Yo a mi mamá la amo. Claro. Y entonces, tira de la cuerda para que tu madre se vaya de la casa. Sí. Ok. Tengo una... ¿Qué vamos a ver? Está horrible. Tenemos una situación en la casa de Carlos. Vamos a verla. Ahí viene. Otra vez. Julián, ¿qué pasa acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te importa? ¿Cómo que me importa? Esta es mi casa y hay que respetarla. Así. Escuchame. Si te gusta estar así, acá en mi casa no. ¿Me escuchaste? Eso es lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué estás quitando acá? ¿Qué pasó? No sé, que te explique. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Sabés lo que pasa? Que no me deja traer a quien yo quiera mi cuarto. Es otro. Es mi cuarto. No es suyo. Bueno, ahí lo tenés a tu hermano, a Julián Leandro. Y así empezó la historia. Y por esta razón él se fue a la casa. Porque Carlos le dijo acá no voy a recibir a la gente que vos recibís de esta manera. No, yo tampoco. A mi casa yo no llevo a nadie. Ni que sea mujer. Igual yo, a mí no me gustan las mujeres. Pero no voy a llevar a nadie. Porque respeto mi casa y respeto el lugar donde estoy. Y lo llevaste a mi novio. ¿Y esto era un motivo de discusión entre Carlos y Julián constante? Sí. Ok. Ok. O sea que la casa se ponía de punta porque tampoco Julián sabía negociar con Carlos, tu papá. Claro. Pero... Ok, seguido. ¿Qué es esa postura que tenés? O sea, lo estás destrozando a tu hermano. No lo estoy destrozando, simplemente estoy diciendo a la persona que es. No está bueno eso de tirarle tierra. ¿Cómo vas a tirarle tierra a tu hermano? Y bueno... Al contrario. Sí, no entiendo la verdad. Unite a él, apoyalo. Está mi viejo. No, ¿qué tiene que ver tu viejo? No, lo que pasa es que... ¿Qué le tenés miedo a tu viejo? No, perdón. Hacé este cargo. Es un chico que es de Libra, que trata de lograr un equilibrio, de tratar de que haya justicia, de que haya paz. En una familia en donde tenemos una mujer de Sagitario, un papá de Virgo, un hijo de Géminis, ahí es todo cuadraturas, es muy difícil esas tres personalidades juntas. Entonces, bueno, este chico de Libra trata, dentro de todo, de establecer una alianza, un acuerdo. Sí, de alguna manera, Jimena, te quiero decir una cosa. No está para nada mal, porque nos está mostrando otra postura. No, totalmente. Nosotros la postura que teníamos hasta ahora es que Carles Julián era un santo que está así sufriendo por toda la situación de Carlos. Hay una mirada de Leandro diferente que está bueno observar, Silvia Freire. No sé. Sí, para mí tiene una mirada de resentimiento, celos, envidia. Me parece que aprovechan la situación de crisis para ocupar un lugar que debe haber sentido que nunca ocupó. A mí no me cae nada bien que venga, como dice acá mi compañero, a buchonear. No me gustan esas actitudes de nenene, 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 no me gustan para nada. Y lo que tendrías que hacer si yo estuviera en tu lugar, Leandro, sería estar de cada lado, como bien dice Jimena, tratar de ser como Libra, equilibrado, pero no estás siendo, no estás poniendo nada en la balanza del lado de tu hermano Julián. ¿Qué opinás acerca de lo que digo? No, y vos te pones a pensar en mi signo y no te das cuenta del signo de mi hermano, es de Géminis. No puede haber persona más careta que un Geminiano. En eso te tengo que decir. Limpiate el odio, nenene. Limpiate el odio. En eso te tengo que decir. Te cae la baba del odio. Yo sé lo que soy, yo sé mi sexualidad, lo que opina y lo demás me resbala. Bueno, en eso te tengo que decir que tienes razón. A ver, Jimena. Lamentablemente, tener una persona de Géminis en una casa, un hijo de Géminis en una casa, es como si vos tuvieras dos de Leo. Viste que yo siempre te digo los de Leo que te llaman la atención. Vos tuvieras dos. Tienen doble cerebro, son muy inteligentes, tienen una capacidad. Muy pensantes. Una capacidad de pensar y de elucubrar todo bastante compleja. Julián. De todas maneras, no quiero decirte con esto que todos los Géminis son iguales, pero claramente es una situación difícil entre Sagitario, Virgo y Géminis porque son tres signos que entre sí no se llevan bien. Julián, ¿qué te mueve todo lo que acaba de decir tu hermano que te dice? Realmente dijo cosas terribles sobre vos. Todavía no lo entiendo, la verdad. Yo siempre me llevé muy bien con él, pero ahora de repente se destapó y empezó a decirme cualquier atrocidad. Nadie dijo que no me llevo bien con vos. Nadie dijo, Juli. Sí, sí, me dijiste manipulador, que mi papá me dio todo, que me dio amor. Amor, amor es lo que me dio él. Y bueno. Él me dio amor. Que vos no lo sepas valorar y que te hayas cambiado de un momento a otro. ¿Qué querés que valore? ¿Qué querés que valore? ¿Que me hacía hacer cosas que no quería? Y bueno, no sé. Yo mantengo mi postura. Vos tenés tu postura. A ver, ¿vos sabés que hay una cosa, claro, hay una cosa que me interesa que vos me des tu opinión? ¿Qué dijo Julián? Que es que él empezó a salir con chicas como para complacer a Carlos. Y sufrió por eso. ¿Vos lo viste sufrir en esas circunstancias a tu hermano? Yo nunca lo vi con una chica. Ah, claro, vos estás ciego. No te das cuenta nunca de nada. Por eso empezás a decir cualquier barbaridad. Porque nunca te das cuenta de nada. Date cuenta vos que estás equivocado. Yo estoy equivocado. Vos nunca estuviste equivocado. No, jamás. Todas las cosas que guardé de vos, todos los secretos que guardé. Secretos. Epa. Hablalo, si querés que hablar algo, hablalo. ¿Estás enojado con tu hermano, Julián? No, enojado no estoy. Estoy dolido. Estoy muy dolido. Porque la verdad no me esperaba esto. Esperaba que se ponga, no de mi lado, pero por lo menos que tenga una posición... Te está delirando, Julián. Que no se ponga del lado de ninguno de los dos. Que sea neutral. No parece muy neutral. No parece muy neutral. Venga conmigo acá a mi derecha. Me parece que no puede ser neutral porque hay algo acá que se guarda. Hay una situación entre ustedes dos sin resolver. No sé qué va a pasar con Carlos. No sé qué va a pasar con Liliana. Lo que sí les puedo decir es que el caso de hoy es terrible porque ninguna de las dos posiciones se mueve de lugar. Ni Liliana, ni el padrastro, ni Carlos. ¡Prueba reveladora! ¡Prueba reveladora! ¡Prueba reveladora! ¡Prueba reveladora! En esta prueba reveladora que estamos cargando, se presenta, por favor, la siguiente situación. Liliana crió sola a sus hijos hasta que llegara en su vida el señor Don Carlos, padrastro de Lucas, de Julián, perdón, y de Leandro. Y en este momento la situación es que Carlos no va a permitir que una persona gay entre a su casa y tenga una vida libre dentro de su casa. Él dice ni chica ni chico, pero en realidad queda bajo el mantel la palabra, la determinación de un hombre que dice persona gay no grata. En mi casa, total, persona gay no grata. Exacto, las cosas que no son... Le guste o no le guste a Don Carlos, esa es la verdad. Tenemos a un hombre sufriendo muchísimo, Julián. Tenemos una pareja que lo acompaña, que tuvo suerte con su familia, no la misma suerte que ha tenido Julián. Y una madre que no sabemos si realmente, en el momento que haya que poner las manos sobre el fuego, por más que diga que lo ama, se va a ir con su hijo y a abandonar la casa que le da Carlos. Todo eso está en esta prueba reveladora. Durísima la historia de hoy, te va a sorprender. Te doy los siguientes consejos para vos, mientras tanto, y te recomiendo que si te sentís, ay, cansado, desanimado, agotado, irritable, un poco estresado, Te presentamos ya en el del equilibrio con crema con cannabidiol, que brinda un efecto reconfortante frío-calor. Y lo que te recomiendo es movete, disfrutar, relajar, curflexe, vete y... La prueba reveladora está cargada. Me voy a un corte. ¡Ya venimos! Mirá que lo de hoy nunca se vio. Ya venimos, ya venimos. ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! Julián, ¿qué pasa acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te importa? ¿Cómo que me importa? Esta es mi casa y hay que respetarla. Escuchame, si te gusta estar así, acá en mi casa no. ¿Me escuchaste? Acá está mi casa y el único que pone la regla acá en casa soy yo, ¿entendés? Y no quiero que me traigas con la gente que vos te juntás. Sí, sí, sí. Si yo no puedo traer a los que quiero traer a mi casa, entonces me voy. ¡No, Juli, no te vayas! Por favor, hijo, pero es mi hijo. ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¿Dónde entendés que es mi hijo? Y bueno, ya vamos. Julián, ¿qué pasa acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te importa? ¿Cómo que me importa? Esta es mi casa y hay que respetarla. Escuchame, si te gusta estar así, acá en mi casa no. ¿Me escuchaste? Acá hay mi casa y el único que pone la regla acá en casa soy yo, ¿entendés? Y no quiero que me traigas con la gente que vos te juntás. Sí, sí, sí. Si yo no puedo traer a los que quiero traer a mi casa, entonces me voy. ¡No, Julián, no te vayas! Por favor, hijo, pero es mi hijo. ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¿Dónde entendés que es mi hijo? Y bueno, ya va a volver. Y volvió porque está acá y dio la cara a Julián. Lo enfrentó a Carlos, abrazó a su madre. Pero Carlos, ¿estará dispuesto a aceptar esta relación que tiene Julián con Luquitas? ¿Estarás dispuesto a aceptarlo como la elección que él tiene en la vida? Mira, no lo sé. La prueba reveladora la tengo yo. Mientras tanto te voy a dar un consejo. La prueba reveladora te va a desrevelar un montón de cosas. Mira, ahora que el bolsillo aprieta, llegó a la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza, de la espalda, del cuello, menstruales, musculares o articulares. ¡No dolerte! Actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo. ¿La tos te molesta todo el tiempo? Y si te presentamos ExpectoSan, antitusivo, que no es lo mismo que un expectorante y te sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar la tos seca que te molesta, te impide dormir, que conoces, está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Llama gratis al 144. Ahora está cargada. Una sola frase le digo. A Liliana, ¿qué quiere decir antes de que yo muestre esta prueba reveladora? Liliana, ¿a quién elegís hablarle? A Julián, ¿a Lucas, a Carlos o a Leandro? A Julián. ¿Qué le decís? Que lo amo y que lo voy a aposar siempre en lo que él decida. Julián, ¿a quién elegís hablarle antes de que muestre esta prueba? A Lucas, le digo que gracias por todo y que espero que siempre estemos juntos. Prueba reveladora en tres. Prueba reveladora en dos. Prueba reveladora en uno. Lucas, ¿usted quiere decir algo antes de que muestre la prueba reveladora y a quién? Quiero decir que quiero mucho a Julián y que estoy para él en todo lo que necesite. Pero yo mostré antes una prueba en la que Lucas entraba a la casa de don Carlos y Liliana de la mano de Leandro, donde Leandro le decía, Leandro lo tengo a mi derecha, hermano menor de Julián, donde Leandro le decía, tenemos toda la casa para nosotros. Carlos. ¿Usted quiere decir algo? No, piénselo, ¿eh? Piensa lo que va a decir. Mientras tanto, Carlos, observe la prueba reveladora. Play, señor director. Play, señor director. Sí, te acabo de ver en la app de citas gay. Tenés un levante terrible con esas fotos. No, no me jodas. ¿Qué playas? ¿Cuándo te vas a hacer cargo? ¿Claro que quieres admitirlo? ¿Vos sabés que mi viejo se va a poner caliente y me va a tirar todos los trapos afuera? Creo que se ponga como se ponga, se lo tenés que decir, en algún momento se lo tenés que decir. No es fácil. Bueno, acá estamos. Leandro, ¿qué le querés contar a tu papá, a Carlos? ¿Qué es eso? Quiero saber. Leandro, ahí lo tenés a tu papá, ¿qué le querés contar? No, papá, mirá. ¿Qué nos paque, Leandristo? Lo estoy mirando. Lo vi en el video. Yo hace un par de fechas confié en mi hermano, le conté una situación. Yo hace poco estoy conociendo a un pibe. Me enamoré. Jamás pensé que me iba a pasar. No te lo quise contar porque vos me ibas a maltratar, me ibas a acusar de como lo estás maltratando a mi hermano. Yo sé que me equivoqué, te pido perdón por todo lo que te dije. Pero es lo que siento y no puedo ocultarlo más. Carlos, ¿qué reacción tiene usted? Pero yo no lo puedo creer. Liliana, qué bueno, ¿lo sabías? ¿Me voy a meter ahora el video? No, no sabía nada. ¿Vos sabés? Todo lo que le brindamos a él, a él. Está bien todo lo que hubo. A ver, Liliana, me voy con Liliana. Le pido a Carlos que nos haga silencio. Liliana, no puedo creer que vos no sepas que Leandro, o no te diste cuenta, o Leandro nunca tuvo la confianza en vos porque tu mirada estuvo todo el tiempo en Julián. Pudo haber sido eso, que estuve muy ocupada de Julián y no percibí lo que pasaba con él. Pero, de todos modos, yo, como digo con Julián, voy a apoyar a mis dos hijos. Y, Luquita, querido, ¿vos sí sabías por qué fuiste a hablar con Leandro solo? ¿Fuiste a aconsejarlo? Un poco, sí. ¿Y qué consejo le diste, corazón? Y que tiene que ser como sea y... ¿Y ser feliz, Juli? Y ser feliz, sí. ¿Cómo lo ves a tu hermano ahora? ¿Podés entender a tu hermano ahora y la reacción que tuvo antes? Y un poco lo entiendo, entiendo que todo esto le estaba jugando en contra y se la agarró conmigo, pero bueno. Guido. No importa, no importa, che, como uno es, lo importante es quererse, de qué estamos hablando. De qué estamos hablando, pero no sé si para Carlos eso es soportable. Carlos está agonadado en estado de shock y no sé si lo va a dejar Liliana antes de que termine el programa. ¡Prueba revelado! ¡Claribel! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y te lo tengo que decir, Liliana, pero se lo voy a preguntar a Jimena. ¿Ves si hubo una preferencia por parte de la madre entre Julián y Leandro? ¿Y por qué, Jimena? Yo veo una preferencia de cis. Sí, que es la vez. Por lo general, las mamás de Sagitario tienen como una mirada siempre hacia uno de los hijos, pero bueno, a veces pasa que tienen dos y el problema es que miran a uno y miran al otro, entonces el otro tiene como una tendencia a no me está mirando. Pero quizás te miró en un momento que vos no lo necesitabas y te miró al otro en el momento que el otro no lo necesitaba. Eso no quiere decir que haya una preferencia. Sí, hoy acá hubo una preferencia hacia Julián. ¿Sí? Lido, por favor, ¿vio una preferencia usted acá o vio una situación más normal? ¿Qué le parece? ¿Usted cree que Liliana lo va a dejar en vivo a don Carlos? ¿Se animará? No lo sé. ¿Se animará a dejarlo? Para mí, no creo, me parece. ¿Deberá elegir? ¿Será el momento de jugársela? ¿Eligirá? Don Carlos habrá dejado un video, porque esta es la otra que no les conté. Don Carlos habrá dejado un video donde dice, mira, la casa me la quedo yo, elegí entre tu hijo. ¡Hoyo! 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 Y te digo más, pensaba quedarse con Leandro, hasta que Leandro manifestó que él también tiene sus intereses puestos en otros lados y que sus gustos y sus deseos van por donde no van los de don Carlos. Lucas, ¿qué decís? Estás como choqueado, ¿no, Lucas? Sí, un poco. ¿Sos tímido, Lucas? Un poco, sí. ¿Sos tímido, te quiero? ¿Qué va a ser tímido si es de Leo? Bueno, pero se puede ser... es reservado. Prueba reveladora en uno. Prueba reveladora en uno. Prueba reveladora en uno. ¡Pueba reveladora en uno! 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 A Juli, que hice el perfil en la aplicación esa y vimos match. Dale, quédate tranquilo que no me voy a decir nada. ¡Qué paviso! ¡Qué era tímido! Te dije que Lucas era cero. ¡Lucas, qué traición! ¡Ay, ya! ¡Tremendo! ¡Lucas, qué traición! Nunca hubiera pensado eso, Lucas. Eso no se hace. ¡Leandro, a tu hermano, Leandro! ¡Qué traición, Leandro! Julián, la palabra es tuya. Perdónenme, al único que le voy a dar la palabra es a Julián. Quiero una explicación. Más que nada, una explicación de parte de Lucas, porque la verdad que nunca me esperaba esto. Explíquelo ya, Lucas, no tiene más tiempo. La verdad es que lo conocí en la aplicación y empezamos a hablar y sucedió. Yo te dije la palabra. ¿Vos no me dijiste nada? Te dije. Porque no podía decírtelo, yo siento muchas cosas por él. Dos hermanos enamorados del mismo hombre. Dos hermanos, Leandro, Julián, enamorados del mismo hombre. Ay, no. Y se va con él, señores. Cruzan, se toman de la mano, se abrazan. ¿Qué? Triunfó el amor igual. Señores, esto ha sido el show del problema. A las 15 horas, hasta las 6.30 estamos acá en el show del problema, pero Lucas me dejó a no nadar. Terrible. Ay, no puedes más. Terrible, solucionamos un problema, te conseguimos novio o novia o novie, no sé, lo que vos quieras. Escuchame una cosa, salimos. Ay, ya. Adiós. Ay, Clarita, beba.